De acuerdo con el reporte del 26 de noviembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 123 personas recuperadas, 2 fallecimientos y 29 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 3 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 6.354 personas recuperadas, 8.934 casos positivos y 1.326 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en la CESA y corresponden a dos masculinos de 69 y 77 años de edad, ambos sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 18.500 casos negativos y 477 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 4.216 se han registrado en la CESA, 3.009 en el IMSS, 940 en el Issste y 769 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 539 se han registrado en la CESA, 569 en el IMSS, 189 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 17 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.633 casos, Apisaco 991, Chautenpan 607, Huamantla 497, Zacatel 438, Contra 303, Yauquemecan 267, San Pablo del Monte 247, Calpulalpan 241, Ixtacuixla 221, Totolac 206, Tlaxco 205, Tetla 186, Papalotla y Apetatitlán 169, Panotla 167, Santa Cruz Tlaxcala 159, Zompantepec 156, Xalostoc 126, Nativita 121, Telocholco 117, Tepillanco 116, Amahac 104, Chicot 596, Tlalterulco 89, Tepetitla 76, Xaltocan 74, Tenancinco 69, Tetla Tlauca 66, Tequexquitla 58, Terrenate 54, Huact 5, Inanacamilpa 51, Ayometla y Nopalucan 50, Tetlanocan y Huayotlipan 49, Xtenco 48, Cuapiaxla 44, Tocatlán 43, Coajumulco 41, Alsayanca 37, Citlaltepec 36, Xocomanitla 34, Acuamanala y San José Teacalco 29, Zacualpan 28, Xilosostla 27, Atlangatepec y Sanctorum 26, Texoloc 25, Mazatecoixco 22, Muñoz de Domingo Arenas 21, Quiletla 17, Lázaro Cárdenas 16, Españita y Santa Polonia Teacalco 15, Benito Juárez 11, Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción,